hola puta criss, hola como estan? eh bueno si quieres saludos de nuevo que? si quieres saludos de ahi ah ya, no, no hola cabros como estan? me acaba un nuevo capitulo de sorriendo al límite si digo sorriendo hay que ser mas charo ehm si hablo muy poco es porque en ramus y remanes que la voy a sacar esto lo saquemos hoy vamos a hacer el generador de mobs me conecte, que rico uno, dos, tres, cuatro es el generador de mobs ehm el generador de mobs mas asi que saca toda la roca me gustan toda la roca como delicia ehm a ver pose me necesitamos bolas del límite no se como sacar del límite ya uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, cuatro nueve, diez, nueve, diez nueve, diez, nueve, diez, nueve, diez creo que ahi sería una altura ya rita no? Es una altura que sea así, una altura promedio así Una altura muerto Eso se va a pasar en el capítulo 3, va a ser el generador de mobs ¿Cómo es mo-mo-mobs? ¿Por qué estamos subiendo vídeo alta así a los juegos? ¿Por qué no volveré entre tres días? Con la rata, nuevamente entre tres días porque Cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Cómo subir? ¿Cómo subo? ¿Vos te vi es cierto? Con las patas no Ah, sí te veo Uno, dos, tres Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, no va a ver el juego Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, ocho, ocho, aquí está Ah, mira que voy a ir Eh, Dilan, ¿qué me hago? Voy a mirarte la piedra No, 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 no No sé muy chico lo he ido de aquí en contra Dilan, te voy a ir a la piedra ya Hay que mejor De un cofre Uh, casi me caigo el mago Va a ser muy chico en cuanto yo El dueño va a caer Casi te mato No te creo, registe... Buena que... Es que es viva mi compañero Primera vez que te ocurriste Voy aquí abajo, que te vas a hacer así Hace un bloque más para allá Uh, así me caigo ¿Este? ¿Hace así no? No, 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 así no ¿Cómo crees esto? Un bloque de esos tres Pero para allá, allá, al final Un bloque de estos tres Aquí, embora hace otro bloque más Dejame conmigo Oh Oh Uno, dos Tres Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete, ocho Luego este Tres Ya, listo Ihhh Te voy a matarte Tengo, tengo más piedra que el ¿Cómo? Tengo más piedra que la cresta, así que no se te ocurra Mira este cofre Mira este cofre Tres Sí, pero con esto igual podemos avanzar alto Y no estoy ni ahí Realmente ni ahí Con ponerme A mirar ahí abajo como Como un chino Pero hermano, hacemos un pico hermano Tres Bueno esas son tus necesidades Je Huuu Uhhh No No Mira, mirad donde puede estar en la casa Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ay también tenemos que mencionarle eso si me hicimos la casa mira que no, que lindo bueno el segundo episodio le hicimos iiiiii apunto morir con el video, ya te estoy viendo el video compañero ah va difícil que fue lo que hicimos aquí algo me esta diciendo que esta mal diseñado porque si eso un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho toda esta mierda esta mal hecha ahora para ver el mapa va a ser brote ay?, ajOh my God no! que poder es ahora sigo Bete que esto es haciendo? Por Sebas Ah, qué interesante Suponía Estás dicha de casar aquí, reina Te vas a elegirte, vos Y eso ¿Qué era novedad teníamos? ¿Qué era novedad teníamos? ¿Cómo? Creo que novedad teníamos ¿En qué sentido? Nooo No se ve por mi algo sino Compañero No se ve por mi algo sino No se ve por el casillo Está bien Qué malo perro hermano Buenas noches Este es lo mismo No puedo dormir Buenas noches Oigan y también ¿Qué podemos decir? Que abren el canal Denle un me gusta Y en los comentarios Dejen que podemos jugar Porque Realmente estamos subiendo esto Pero se llama Si les gusta la fase También podemos También podemos subir un minecraft Pero que no se ve skybox Si yo puedo subir Como Como Server online No puedo Oigan ¿Qué es? ¿Qué es? No puedo ir ¿Qué es? eso está pero si no le dan like no le dan nada más me voy a ponerle triste me voy a ponerle y me voy a suicidar casi de loco parece que en serio les voy a ponerle una foto una foto no era del canal quien se lo olvidaba hacer ese quien fue el responsable un poco organizado pues bueno es que me dio hambre comete te decía hambre 3 bloques ay no y 3 bloques 3 bloques de compañero no llego no llego no llego hermano esto es un esto que le dan like a destruir así el que conoció por ese perro cobarde todo lo mejor es que no hay infancia no voy a ganar se lo va a ganar se lo va a ganar te he puesto a pensar que pueden haber miles y miles de niños rotos viéndolo no has tenido pensarlo no no te cansar de pensarlo que paso ah guay guay pa nos vamos a telepillar a la casa porque este no es tepe ahí arriba hermano hay tepe en la casa yo me puse uno yo no la tengo yo no la tengo yo ahora si oye ven para acá mierda ehhh yo no tengo algo yo no tengo algo oye cufre por si acaso va a haber comida mucha comida oye oye después van a tener el medio imperio aquí hermano o sea esta ojo si que descubrí algo en internet que podemos ir al nether eso me lo dijiste un día y nunca me lo terminaste de explicar es un bug que hay en esta versión a ver dimelo ah después lo vamos a hacer pero necesitamos que la gente nos diga si podemos usar un pico de diamante que no se como hacerlo es que ya no encontramos ningún puto lado no vamos a ir a correr ni hierro además va a ser un guay pues nada nos dejan usar diamantes por favor díganlo en los comentarios va a los videos y va a los otros videos no si después quieren los botas o no se nosotros realmente yo solo lo quiero ver al nether y probar el bug si es verdad yo no se si es verdad creeme oye 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 tenis que colocar una antocha se van a empezar a generar echate las camas pero si voy a hacer eso tu hermano pero no mientras que este construyendo echate las camas el en las camas y voy a hacer solamente un un comando no mas no no jueguis con el comando realizo no afecta nada solamente son los comandos pero después la gente cree que hacemos nulo numero nulo ¿Tiene alguna familia que se llame Samantha? No ¿O alguien que nació que se llame Samantha? Tampoco Ah, fila de gracia ¿No es que gris soy eso? No, curiosidades Una simple cruce de ira, ¿no? Díganle en los comentarios ¿Quién tiene alguien que se llame Samantha? O que conozcan el que se va a hacer Digan que no, porque si uno se pone entero decían Es una buena broma que le pueden hacer Solo a Samantha Esta como para... Premiado por Samantha, hermano ¿Cómo he registrado, pues, esto? Si, a su duda, por supuesto ¿Cuánto voy a registrar? Traje dos cubos Ah, no, voy infinito No, mira, era así Así, así, así Cuatro hog lên Cuatro hog lên En cada mano no poda saltar No y encara el techo va a guardar ¿Se está acabando o no? ¿Qué hiciste? Nada Saga el cofre Saga el cofre, no tengo, bache Yo soy en furo, que gris Yo tengo, bache Yo tengo Saga el cofre No se sabe el cofre Saga el cofre, bache Saga el cofre, bache ¿Cómo te contaba? Si no queda hasta que anda bonita Futa maricona como su Lo tengo Ahí télé coordinado Ya está Trabajo igual resolutions Este white point lo voy a remover ¿Dónde voy a poner white point? Si es que me caigan o mora Es que el white point lo voy a sacar nomás No, 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 no No, 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 eso es porque va a pasar nada Pues pues te saques Entonces yo pongo piedra Si yo tengo piedra Ah, bueno, no ¿Cuántos flores? ¿Cuántos flores se desliza el agua? Como 7, ¿por qué? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 1 A ver, 5, 6, 7, 8 Ya aquí está bien, aquí lleva hasta la esquina nada más ¿Va ve? No, 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 no ¿Va ve? ¿Se metto? Si, ¿se metto la mafia, no? No, 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 no No, no Aquí se ve bien el Dylan construyendo Déjame ir a otro Sabes que es la última de Star Wars Star Wars Mueve de Han Solo Ya Oye Por favor ¿Es la última de Star Wars? Por favor ¿De verdad hay pesta? Alguna héroe Han Solo a vida Ya sé que ahora nos falta un 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 Lo rompo ¡No! ¡Saca la antoplasma de pymes! ¡Uff! ¡Claro! ¡Vamos a un blogging! No tengo que ponerse de trabajo ¿Qué es lo que hago? ¿Para que cobre en mano? Ya era... ¿Para la casa? ¿Estoy abajo allá? Aún no, aún no Aún no, a ver si ya no vi Nooo Pero te creo que no coordinamos la salida que hicimos aquí A ver, deja otro O voy a montar aquí No, esto Si, si, si funciona, si funciona Si Ah, esto va a montar, esto va a montar Me ha montado, cabrón Fuego los primeros ítems de todo el puto juego Bueno, pero va a ser como una piñata Sí, hermano, una piñata hermosa Una piñata hermosa Mira, tengo hueso, hermano El hueso transformamos en un hueso No, no, no Tenemos 61 Hacete un cofre Solamente ¿Por qué tenemos dos cubos? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no No tienen que usar el iPhone Pero no, no me gusta ningún juego que... ningún bot que alterara una vez No va a tener un guaguito ahí No, no es como... Pero la mina también Oh, esta llena de cositas, mira que rica Sigan playando ¿Qué? Caleta Ahí te lo observo, no más Bruja, bruja, bruja Se arrastan, se arrastan, no más Se arrastan Déjame comer, yo quiero comer ahora, por favor La peñata, la peñata, la peñata Uh, voy a morir, voy a morir Mi corazón Te vi ahí como abajo poco a poco, güey Ahora es mi turno A ver, permiso Voy a un zombie Igual lo escucho Voy a construir un arco el toque humano Mirad ahí dejando las cosas, es que todas las cosas de esta mierda, acá ¿Crees que hice la niñez ahí? La piñata ¿Sabes que no hicimos? O podemos hacer el tiro por mano Mirad hagamos otra cuestión, con puro enderman Vale Que chubuche este arco, mira este le deforme Dirán parece que un arquero debe un guard hermano, enserio Por favor si te digo la en la guard No se ve este grande, uuuh mira, esta muerta, ¿que vas a ver? ¿Por que salió tan de buen meteoro en mi mano? ¿Qué le hicieron a este pobre árbol? Un arquero mamá, perdón Un arquero mamá, no quiero pelear, no quiero pelear, no quiero pelear Ya no he conocido muy bien, para saber lo que va a pasar No, no sé si, se puso cerca con la cuchilla apuro apuñenarme por mano No, que hay que buscar comida en baro No, mira que se ha crecido, caleta, mira Y hoy ya no vamos a hacer cosas cortas Esto no va a crecer Y hoy ya no vamos a hacer más cortas ¿Pero estos jugos pueden saber? No, pero ya no ¿Qué más tenemos? El cubo de lava Los agastamos ¿Qué hicieron que agastaste? No quiero agastaste, dime el giro No me acuerdo A ver le tengo que pasar un globo Ya Listo, solucionado hermano No ha pasado nada No ha pasado nada ¿Sigo mencionando como una cuestión de culo? Si, sigo mencionando Si, sigo mencionando ¡Ah! No estoy bueno ¿Por qué estamos tan cerca hermano? No Buenas noches titán Buenas noches Pobre pacifico. El palo impacifico. O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o. El culiado está aún Mira la más sacada que tenía acá Esto no tiene por qué pelo la gente La gente te pese los ojos Pero este fue un fallo de mi compañero Yo le dije que iba a ponerlo sacada No solo la carbona de abajo Esto no... A ver si lo conformaron Esto lo tenía que hacer mi amigo No yo Estoy poniendo el agua que no lo hiciste ¿Estás hablando? Si vamos a ver si no lo hiciste Entonces también puedo hacerlo No también puedo No, no puedo Estoy reclamando mi amigo Que no sé que tengo una espada Ya maltea Maltea No me inquieto Ya Gente A ver Toma tus cosas las tengo yo Ya como está Está carriendo Está pago Yo tengo todas mis cosas Yo tengo que recuperar Hele A ver No me pierdas ¿Me hago una caña Ah, que libre es que caigan los monos, ¿cierto? Hermano, espérate que yo no tengo un peaceful Ah, yo les decía que chucho, pero que no caen Pero si Normalmente voy confiarteando esto Caigan, todo le va, todo le va En serio, no lo vi Ah, fácil Y uno, dos Un poquito se quiere venir a pescar, ¿sí? Por favor, le dije justo Loco, bueno Mira, voy a seguirlo, mira ¿Puedo pescar? Si puedo pescar la dice Qué bonito Tengo el agua No, voy a seguir pescando ¿Puedo buscar más? Ah, me voy a morir, enfermo No, no estoy, no estoy, no estoy Oye, no estoy, mierda, si no estoy Hijo de la perra, me mato Me voy pescando un pocito raro, hermano Yo no estaba, estaba escondido, ¿cómo me mataste? Hay que pescar que almohada, tío, porque no confío en forma Y mi flecha, bueno No lo voy a seguir conmigo 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 Por eso yo mucho No, no, no lo voy a seguir conmigo No lo voy a seguir conmigo Leche, necesito leche Dile una cosa un poco más adentro Hace lo que quiera ahí con Dios, se me va a dar ¿Qué son? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde buscarlo, dónde, dónde? ¿Dónde? En la entrada ¿Dónde, dónde, mierda? ¿Dónde están los bichos? ¿Dónde está el pico? Ah, cierto Otro, 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 otro Otro, de acá, seguramente no había Otro, de ahí nomás Pongo esto, esto, esto Y esto Subo Mira, ahora vamos a hacer lo que decía yo Y tampoco, con esto Cantarte que sea un poco más hondo ¿Por qué están acá arriba? Realmente quiero probar si sigue siendo Como infinita, cabrón Perdónenme por no sacar el mismo gatillo Pero este, este hombre me cuesta matar ¿Qué está haciendo? Oh, el weón Oh, no, infinita Ok No, 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 no Bueno, voy a hacer solamente para que la gente vea La voy a comer Ahí creo que no la comeré Si ahora es una infinita ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? Así era creo Continúa Experimenta por ahora Tocas permiso para que experimente Pero después tienes que destruirlo todo No, si, si Hay que mencionar a la gente que podemos ir al Nether Pero necesitamos su confirmación Para que no sea el creativo Y sacar un pico de llamante Como puede que la diga Voy a ir a pescar donde estoy Estoy tirando agua No hay una deña pesca Ya el resto Tenemos esto No Vamos a subir esta mierda Ahí está, todo tapado Ahí Mira el pescadito Y funciona, funciona 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 Mira lo que está acá dentro Mira lo que hay acá dentro Ven Funciona 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 Chocale No te voy a pegar Marigón No Abuso Por el hermano ¿Ahora Debo pedir permiso con lo que voy a hacer ahora? Casi todas las brujas que hay hermano Persona ¿Pero pedir permiso con lo que hay ahora? Percan permiso ¿Te das permiso? Es que no se como era, así que es un estributo A ver, ¿como era? Si, flecha Hija la perra, me mataron Ya, ¿está un poco ahí? No Perdona, perdona Uh, que normal, tengo la lava aquí Toma, toma cocina Ríe Están dando la guerra, tuve curas Esa cocina Hija la perra Déjame pasar ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy volando? No, 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 no No, no, el estudio dejo volar Airen, el estudio de ahí Toma Bueno, estoy enojado contigo, no Mira, se acosta el agua ¿Dónde hay el agua? ¿Cómo se saque el agua, enfermo? No, el sabor de p*** Listo No, no Oh, dame un arco Dame un arco Dame tu 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 arco Hay 1200 Ehh, tengo madera Necesito palos Necesito palos Acá tengo palos Una Un Me No No Más No No Ya me estoy muriendo Busco la poción, me devuelvo, dígame la poción que estoy mal Estoy bien, ¿la querí? Estoy perfecto Toma el tiro, güey No, esto era el nether, era el nether Así es que la gente, yo creo ¡El árbol, culo! Ahora lo voy a hacer de todas maneras, no, me aburro Voy a hacer el nether igual Aunque a la gente le molesta quizás con un pico de diamante Es que a mí también me molesta ¿Te molesta? Sí Qué pena Primero lo hice Primer vlog de obsidiana De toda la fucking serie Sería así Tremendo Si no tienen hombro Toma, no se va a abrir Ahi son muy hueones Que querés? Tenemos... Oh, lo que interesante, un aplauso para este hombre Claro, tienen que perdonar el dinam, pero cuando... Cuando va a llegar la agua Ay, ay, no perdí Es que cuando encuentro y me concentro, crey Entonces no ando... No ando esperando respuestas Uy, ya están mecanando estas culias Oh, maravilloso, tiene más fuerza que llega Mira tu compañero, mira vos, pero que dirigente en Honduras, que preciosidad Pensar que estos monos acertan a su cuerpo ¿Qué? La bruja suelta en azúcar ¿Me dio el resto? No, me dio azúcar No se que este cubo... Este cubo... Este cubo... Este cubo... Esta malo ¿Qué cubo? Este cubo estaba sobrando, no se donde ya salió Este cubo está en el marico Este cubo está en el marico Este cubo está en el marico Pero aquí tenemos un cubo Entonces no tendremos que tenerlo Pero no hay 5, hay 5 más Oh... Otro más ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto hay que hacer? Tenemos una mesa de encantamientos Necesitamos diamantes Vamos a aportar libros No tenemos sonidos ¿Libros podemos hacernos? Ya tenemos niña de azúcar suficiente Necesitamos más La bruja es sombra y quita el mano Necesitamos reston Pero la bruja suelta un reston Ah mira Pausamos ¿Qué hiciste? Una bruja se murió, me dio todo esto Me dio nueve reston No, no, bótalo No, bótalo No, bótalo No, 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 no quiero Si el cuello saca un pico de diamante No importa Lo mato Vamos a ver el bien de nosotros Ya seis que más No veo Vamos a esperar a que las brujas caigan no Vamos a postar el video aquí Porque mira 41 minutos Hola, hola Ya vamos a esperar no Me pongo un sorteo Vamos a postar el video Ya Ya se me va haciendo Ya no había No lleva tantas brujas Vanera danke No, no, no no Estoy así No estoy un Estoy un No sin querer Unos Mira todo el tiempo que estuvimos ooooh no con mi amigo cocina no se esta comadreando ahi hermano estoy haciendo no esta que guapo caen tantas horas pues a mañana no voy a estar oh hermano la vida paja mira pero vamos vamos a buscarla anda por tu vos que me llevo esa oh estoy por el pico me cae una araña en la cabeza mira volvimos ya tenemos ocho de resto yo creo que con eso no alcances como me llevo un resto hermano por favor tenemos nueve de resto mas esa que teniamos diez y con esto ya tendriamos alto ya que si listo voy al nether en el caelo saco con voy a morir voy a morir en teoria que rico yo estoy pensando que voy al nether y a los skyblocks lo rico es que hay mas brujo hermano ah bueno ah bueno jo que te preocupa a ver si por tu madre toma yo no ira lo hago lleno nooo toma asquerosa no te deje permiso cabrón asi que estamos dando mucho ya mucho hack por hoy pero la ultima y nunca va mira y nunca va nunca va tiene cuanto ya tenis nunca va se lo prometo que nunca va cuanto ya tenis tengo dos tengo dos si quiero que las cuidas me las voy a borrar mejor para bastar y eso les juro que ya de partir de ahora no vamos a sacar nada ya de madera no voy a tapar que estoy haciendo un pollo? si un pollo si si un pollo si ¿se que es lo que significa? no lo mati, al pollo no, al pollo no, al pollo no atrevelo, atrevelo, atrevelo con algo, atrevelo con algo semilla, con semilla bro, ya, ya, uuuh, que buena pollo hermano la voy a volar hermano faltan, faltan un pollo, y ya tenemos que ir a la puerta ven pa'ca pa'ca pollito oye, como se molían la, los pollitos? con semilla pero por que no me tiene mismo? metete, metete empujamelo, empujamelo por favor el pollo, no, no lo mati o no? bueno bueno un hijo no 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 creo que si muero me 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 no 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 pero pongamos con agua al lado ¿Ya jugaste en maritón? A ver si Ya se va a desperdiciar una nova Con precaución nomás voy a poner esto Ya verá Traeme un cubo Pone madera Pone un bloque rayado con piedra No, 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 si no No Si no, no 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 tengo piedra No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Mira, pone un bloque ahí abajo de la madera A la extracción Cómo no entendió Mira, desde ahí, desde ahí Mato el segundo, y hacerlo tú Ahí, ahí estamos ¿Cómo está? Porque está el que está metido abajo de tierra ¿Cómo está ahí? ¿Estás volando a juego, compañero? Y anda a minar, Julio ¿Qué ha hecho esto? Bueno, no podríamos hacer lava infinita Yo no escribí Digo, ¿Por qué teníamos el bedrock? No entendí, para que siempre quedó conmigo Ahí se demorca el fin de la tierra Debajo de la tierra Debajo de la tierra No lo encuentro Uno más, uno más Cabros, permiso Quiero pedir permiso para esta Porque nunca vamos a encontrar esta Permiso Tío Tío, se va a juntar al pack Tío, se va a juntar al pack ¿Cómo? Listo, Juan Véndemelo Dígiste, véndemelo, hermano Déjame todo eso Déjase el honor yo Déjase el honor yo Ya, si querí el romp Si querí el romp Si querí el romp, pero ya será nada Díselo a ti Bueno, bueno, por favor Pfff Puedo reparecerme Puedo reparecerme Puedo tomar tu buen mano No estoy No me reparecí Puedo tomar tu buen mano Puedo tomar tu buen mano Puedo tomar tu buen No tengo nada más de aquí Puedo hacer todo, mire Ahí está todo Ahí está todo Tengo uno pa' ahí Mi... Que bueno, mi Es el más bueno A ver Supongo que está adentro Para, 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 para El tan... El primero ¿Carnado? Pone la estrellana Listo, lo tomo Oh, ¿qué se siente? Está creciendo el terreno Nos caímos Oh, tengo rosa Primero muero, no tengo rosa Tira, tengo tu pico Tengo tus cosas Acá está tu espada Debo lanzar tu espada, never Todavía no llegan ¿Vos no cargan? No, sí, sí No voy a comer Voy a comer por secaso Voy a ir a los 31 cenarios Por secaso Qué bueno ¿Qué pasó? No 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 aportar cierto si el mundo que ningún mundo de nuevo mundo el porto el porto con él ya yo tengo el portal tranquilo ahora se lo hará para la serie no podrá aportar y acá tengo el portal verdad por saber se preguntan si nos gusta oh me estoy quemando la vida fuck no si no voy a morir no no que te haciendo hermano no 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 vamos a romperla no que es que no 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 me callaste no no se me tomo esta mierda ahi esta el culea son dos hueco no lo tengo al frente mirate de la casa lo tengo al fin Oh, cuanta tragedia hermano Mata Hay dos pociones de pocasión Si, me voy a ir a una Chao, no te quiero Tengo dos pociones Tengo que comer todo el tiro Seguro en dos toques Eh, dirán, ¿Para qué es esto? Me caí Yo lo guardo en el pego ¿Qué te estoy haciendo? No, no, no No, no, no Oe, 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 oe Ya baja las malas, baja las malas No, baja las malas No, güey, estoy mal ¿Te acuerdas cuando me dice la misma? ¿Me mataste? Hijo de la perro Saga, te dijimos que me usan mal nulo No, pero lo estoy matando pues, lo estoy matando, así que a lo mejor déjame rezar que hay acá adentro Te juro ver Oh, está la zorra hermano No, no, está tapado, no está tan 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 tapado, pero está tapado Tirante, también soy un mob También soy un mob A ver Ah, ya morí Es inmortal Te suelte, te suelte Sacate el creativo, malo What, what a termo Sacate el creativo La, la paz, la paz La paz de San Juan, malo, quiero rezar el mapa entero, ya Pues es que podríamos hacer una intro así, volando por todo el mapa y mostrando Pero sacate el mapa Y después volar Volar y mostrar todo esto ¿Sabes el creativo? Tan 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 ta 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 ¿Sabes el creativo? Molten Se salen Me meternos a casa, ¿eh? Y después salir con... Para verlo no Saca el creativo Uhhh, este que se quiere, pudo matar hermano Sancho, ¿dónde voy a ver? Uhhh, no, uhhh, se va al Nether Al Nether Y a algo que tiene que volver a pasar Ese es el primer Sancho que se va al Nether Ese es el que le digo Ok, pudo pegar muy bueno Voy a buscar el Sancho, hermano Anda Oh, voy a salir con llamas Voy a hacer otro lado, voy a hacer otro lado Me ha sacado el Sancho, güey No sé No sé No sé Oh, qué huevo azul, hermano Nooo Ah, no sé, ya ¿Acá? O sea Deja pegar, mi hermano No te he dicho nada, polígono Y tú pudo tan tonto morir No Ahora tengo mi comida Guardo el hilo A mi popiros Dejo esto aquí Ya tengo esto Y me acabo Se despidaba una hora Mira, cada vez vamos, ¿cierto? ¡Ahora, ahora! Sí, me acabo la vida de dos cosas Ya me dejó la forma de... ¿Se duplicó? Eh... ¿Nacho? No No Puede ser, pero bueno No 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 Ya, eso fue todo por hoy Espero que le haya gustado ¿Qué? Mi cosa buena, cabrón, cabrón, cabrón No, cabrón, cabrón Pero que le gustaba de la lai y comparte un comento El favorito Escúchenme, escúchenme Nosotros vamos a subir un video Ahora mismo, después de que termino esto Vamos a subir un video de No sé, de algo de los juegos de la hambre o cosas 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 que... Quiero sentirme en un espacio abierto, hermano Que te estás pisando siempre el puto con la mínima mano Ya... Chao, chao, un poco que le haya gustado ¿Qué es eso?